Hola Dos Farmers, hoy os presentamos Leotron Mujer, un complemento alimenticio que aporta un extra de energía a las mujeres. ¡Comenzamos! Leotron Mujer es un complemento alimenticio que satisface las necesidades energéticas de la mujer y esto es posible gracias a su contenido en jalea real, coencina Q10, 13 vitaminas y 7 minerales. Leotron estimula la formación de colágeno y actúa frente a los radicales libres del envejecimiento, aportando energía, vitalidad y reforzando el sistema inmunológico. Leotron Mujer se presentan en base de 90 comprimidos más otros 30 gratis. Este complemento alimenticio se recomienda tomarlo uno al día, preferiblemente por las mañanas. Hay que tener en cuenta que como complemento alimenticio que es, no se debe tomar nunca como sustituto de una dieta sana y equilibrada, así como de un estilo de vida saludable. Asimismo, no se debe superar la dosis diaria recomendada. Dos Farms, ya está aquí el vídeo de hoy. Si queréis adquirir Leotron Mujer, ya sabéis que en la cajita de descripción os llevamos directamente a este producto. Además, si queréis conocer otros productos relacionados, entrad en www.dosfarma.com. Y si os ha gustado este vídeo, os ha parecido interesante, compartidlo, suscribíos al canal y dad like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!